... Bien, nos encontramos en la localidad de Tránsito, y bueno, se aproxima fin de año y se vienen los cierres de los talleres culturales. Estamos con la directora de Cultura de aquí de la Municipalidad de Tránsito, Fabián Carrizo. ¿Qué tal, cómo estás? Para www.arrollitociudad.com, muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por visitarnos como siempre. Entonces vamos a contar un poquito el viernes. El viernes comenzamos ya, o sea, como el 22 de noviembre es el Día de la Música. Hacemos a modo de cierre y también el festejo de lo que es la música por el Día de Santa Cecilia. Vienen coros, hay un encuentro coral y ahí vienen a visitarnos los coros de Las Varas, de la localidad de Las Varas, Ciudad de Arrollito, La Francia, y además de nuestros talleres locales que tenemos guitarra y canto, clases de canto también, entonces van a participar ellos y nos vienen a hacer, a este encuentro coral viene también como a cerrar la noche. Bien, y contame, ¿a partir de qué hora se va a desarrollar esto y en qué lugar? 20 y 30 horas, aquí en la Casa de la Cultura, en Meteorio Carbajo, y en donde también se va, no quiero dejar de decir que el viernes próximo, el viernes 30, se hace la entrega de certificados y trofeos también en el Salón Comunitario Municipal, en donde allí sí se cierran todos los talleres y se hacen demostraciones y exposiciones de cada uno de ellos. ¿Con cuántos talleres cuenta hoy la Casa de la Cultura aquí en tránsito? Con 31 talleres. Realmente podemos decir que es un año muy positivo para ustedes, ¿y con qué cantidad de alumnos más o menos tienen? Mil, más o menos, mil, 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 sí, alrededor de 900 mil alumnos. Una actividad importantísima, Fabiana, ¿no? Teniendo en cuenta que localidades vecinas mucho más grandes tienen alrededor de esa misma cantidad de alumnos que ustedes, ¿no? Sí, bastante concurrentes, ya que el pueblo tiene 4.500 habitantes, así que se pueden imaginar que es muy positivo para el municipio. ¿Conviene, Fabiana, en lo personal, bueno, con renovar las esperanzas, renovar las energías para seguir trabajando el año que viene en cultura siempre? Así es, por lo menos aquí estamos, seguimos adelante con estos hermosos proyectos y gracias al apoyo de la señora Intendente, que lo que es cultura nunca dejó de lado la cultura, como todos ustedes habrán visto. Nos hemos encontrado en varias oportunidades, así que gracias a ella. Entonces tengo un buen respaldo de ella, así se pueden hacer varias cosas y tenemos mucho más por hacer. Bueno, repetime las invitaciones, ¿para cuándo? ¿Viernes 23 y viernes 30? Viernes 23, Audición de Música Encuentro Coral, Viernes 30, el cierre de actividades 2012 en el Salón Comunitario Municipal. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por atendernos todo el año, por todas las molestias, las veces que te hemos llamado siempre de todo presto al micrófono de la radio, como de la página web, así que muchísimas gracias y si no nos vemos, nos encontraremos el año que viene, si Dios así lo permite. Gracias a ustedes y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias.